Música Bienvenidos jóvenes de séptimo grado a su clase de matemáticas. Hoy estudiaremos la unidad número 7, gráficas de fajas y circulares. La lección 2, gráficas circulares. Y la sección número 2, relación de porcentajes y ángulo central de gráficas circulares. Les saluda el profesor Obed Jonathan Méndez Flores, docente del Centro de Educación Básica José Castro López, ubicado en el Departamento de Cortés, municipio de San Pedro Sula. Hoy estudiaremos la clase 3 de las 5 programadas para impartirse. El objetivo será determinar la medida del ángulo central usando proporciones. El contenido lo podemos encontrar en la página número 194 de la guía del docente y en la página 156 del libro de texto del estudiante. Mismo que podemos descargar ingresando al portal educativo Educatrachos en el siguiente link. Daremos inicio a la clase y continuaremos estudiando la sección número 2. En la clase anterior nosotros estudiamos el ejemplo 2.2 y obtuvimos como resultado la siguiente tabla con las siguientes medidas para los ángulos centrales. 144, 108, 72 y 36. Esos fueron los cálculos que realizamos utilizando esta fórmula. Que la medida del ángulo central se calcula multiplicando 360 por el dato entre el total. Existe otra manera también de la cual nosotros podemos hacer uso para encontrar este resultado siempre y cuando conozcamos el porcentaje. Esta es. Otra forma de encontrar el ángulo central es multiplicando el porcentaje por la unidad porcentual como conversión. De que un grado es igual a 3. O que una unidad porcentual, perdón, es igual a 3.6 grados. De la siguiente manera obtenemos los resultados. Para el color rojo el porcentaje era 40, 40 por 3.6, 144. Para el color azul el porcentaje era 30, 30 por 3.6 igual a 108 grados. Para el color verde la cantidad porcentual era 20, 20 por 3.6, 72 grados. Y para el color amarillo la cantidad porcentual era 10, 10 por 3.6 nos da 36. De manera final el 100% multiplicado por 3.6 nos equivale a 360 grados. Y esta es otra forma en la cual nosotros podemos obtener lo que es la medida del ángulo central siempre y cuando sepamos el porcentaje. Realizaremos un ejercicio adicional. El cual nos plantea cierto tipo de verduras y la cantidad podemos decir de preferencias o cantidad de unidades que hay en cierto lugar. Nos da el porcentaje, por ejemplo los tomates tienen una cantidad de 90 tomates con un 45%. Las cebollas tienen 60 cebollas con un 30%, las remolachas son 30 remolachas con un 15% de representación. Y otra verdura que sería el 20 y un 10% de representación. En total son 200 verduras con el 100% de representación. Como sabemos los porcentajes podemos calcular la medida del ángulo central utilizando la fórmula porcentaje multiplicado por la medida del ángulo central. Entonces 45 multiplicado por 3.6 es igual a 162 grados. Esa es la fórmula y ahí está la respuesta. Luego 30 multiplicado por 3.6 nos da como resultado 108 grados. Posteriormente 15% multiplicado por 3.6 nos da como resultado 54 grados. Lo colocamos en la tabla. Y el último el 10% multiplicado por 3.6 es igual a 36 grados. Entonces colocamos el valor en la tabla y si sumamos estas cantidades de los ángulos centrales nos da igual a 360 grados que es el 100% y representan las 200 verduras que se representan en la tabla. Muy bien jóvenes, ahora los invito a comprobar lo aprendido resolviendo el ejercicio 2.2 completando la tabla y encontrando la medida del ángulo central. Una tabla que habla acerca de los deportes favoritos de ciertos estudiantes o de alguna cantidad de estudiantes. Y el ejercicio 2.3 que también hay que completar la tabla para las escalas de calificaciones que son insatisfactorios, deben mejorar, satisfactorios y avanzados. Como consejo pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas, 360 multiplicado por el dato entre total o 3.6 multiplicado por el porcentaje, lo que se nos haga más fácil de acuerdo a los datos que nos están dando. Esto ha sido todo por el día de hoy jóvenes. Espero que hayan aprendido mucho. Nos veremos en los próximos videos. Cuídense, saludos, hasta pronto. ¡Gracias!